Todos juntos como hermanos Disfrutando el pasatiempo cubano Nuestro pueblo tiene ganas Tip al estadio empezó la temporada 2022 ya comenzó la pasión Vuelve a vibrar la afición 61 años de béisbol Hacer carreras La temporada está buena Vamos a ver quién se lo lleva Son 16 en la pelea 2022 ya comenzó la pasión Vuelve a vibrar la afición 61 años de béisbol Hacer carreras La temporada está buena Vamos a ver quién se lo lleva Son 16 en la pelea Ya comenzó la serie Más ya ve que se ve bien Los huracanes pa'lante Bajo el mando en Michael Las avispas santiagueras Siguen picando en manada Labrada con base llena Se calienta pues la agrada Industriales y matanzas Basados en su picheo Junto a los de vuelta abajo Siguen colgando maceo El agujero de cienfuegos Sigue siendo su defensa Pero Richel Albate Lidera la competencia Leñadores, galazanes Con ofensiva letal Su objetivo está atrasado Llegar hasta la final Con de comunales batazos Buscan seguir haciendo historia Y por cuarta temporada Están tocando la gloria 2022 ya comenzó la pasión Vuelve a vibrar la afición 61 años de béisbol Hacer carreras La temporada está buena Vamos a ver quién se lo lleva Son 16 en la pelea 2022 ya comenzó la pasión Vuelve a vibrar la afición 61 años de béisbol Hacer carreras La temporada está buena Vamos a ver quién se lo lleva Son 16 en la pelea Todos juntos Como hermanos Disfrutando el pasatiempo cubano Nuestro pueblo Tiene ganas De ir pa'l estadio Empezó la temporada Mantanamente misas Se apurran y van deprisa Alcanzando más sorpresa Solo uno la conquista Los piratas de la isla Con su combatividad Brindando un gran espectáculo En la serie nacional Ciego de Ávila y la pilla Equipo de tradición Mando todo en el terreno Para entrar en los playoff El yayabo está esperando Que un día cante el gallo Los cachorros están clamando Porque este sea su año Sé que todo el mundo La juega de ley Pero nadie suena Como suena Camagüey En un todo contra todo Demostrar su poder Solo ocho clasifican A morir o vencer Ahí van los toros Con el corazón Pues nadie calienta Como lo hace el tinajón Yo no creo en alazán El cocorrilo ni el león Recojan los guantes Y saluden al campeón Ahí van los toros Con el corazón Pues nadie calienta Como lo hace el tinajón Yo no creo en alazán El cocorrilo ni el león Recojan los guantes Y saluden al campeón Este es mi Big Ball Directamente desde el Cándido González King Night y Black Princess Calentando esta serie Pa' que tú analices Un saludo para los que me apoyaron Y me extendieron la mano En especial a mis padres Quiero que sepa que yo los hago Este sueño fue posible Gracias a la OJ6 El gobierno y el Inder Toda la gloria sea para el Rey El Imperio Bunker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!